Más de 2.300 personas se excusaron de votar en el proceso que desarrolló la Comisaría de Carabineros de Ancud en el marco de la alternativa expuesta a electores que en todo el país se encontraban a más de 200 kilómetros de distancia impedidos de esta forma de tomar parte del proceso electoral de consejeros constitucionales. Es San Javier, séptima región, estoy a 930 kilómetros, así que me correspondía excusarme, pero desgraciadamente no pudimos votar. Alumnos del Grupo de Escuela de Formación Policial de Ancud colaboraron activamente en disponer los turnos de atención en los módulos que fueron habilitados en las dependencias de la Comisaría de Carabineros de esta ciudad. El proceso fue fluido, tuvimos la colaboración de alumnos del grupo de Ancud, los cuales se mantuvieron posados en módulos de atención a las personas que vinieron a excusarse precisamente por los 200 kilómetros de distancia, efectuando un total de 2.335 constancias excusatorias. ¿Con respecto a esas otras novedades, con respecto a nuestras comunas de Ancud? El proceso de elecciones se mantuvo totalmente normal, no tuvimos ninguna novedad referente al proceso en sí. Todo fue fluido, los cortes se realizaron de manera normal, la gente pudo concurrir a realizar su proceso, su proceso, y gracias a ellos no tuvimos ninguna novedad respecto a aquello. De esta forma, los electores excusados deberán guardar el documento emanado tras cumplir con el proceso a la espera de la citación del juez de policía local correspondiente al domicilio electoral de la persona que no asistió a las votaciones, situación que se verificará en los meses siguientes a este proceso, por lo que se entiende no es una situación inmediata. Quien no acredite excusa, será pelado consigna la norma electoral con una multa a beneficio municipal que puede ir desde 0,5 y hasta 3 UTM.